En las elecciones de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, el voto latino representa el 12% del electorado y más de un 70% se inclina por la candidata demócrata. Sin embargo, dentro de los latinos y también en el voto de los nicaragüenses, existe un voto duro que respalda al magnate republicano en un clima de gran polarización. Un equipo de esta semana viajó hasta Miami y Los Ángeles para conocer cómo están viviendo los nicaragüenses en esta elección. Entrevistaron a nicas que apoyan a Clinton y a compatriotas que van a votar por Trump, pero también descubrieron un nuevo fenómeno de nicaragüenses republicanos que simplemente no van a votar porque no se identifican con Donald Trump. Dana de Vilches nos cuenta la historia. María José Sarria es originaria de León. Tiene 10 años de vivir en Miami y votará por primera vez en Estados Unidos. Reciente me hice yo ciudadana y nada, voy a votar y estoy muy contenta por eso, emocionada. Los candidatos que hay, la verdad, pues que no me convencen mucho, pero dentro de los dos creo que, bueno, Hillary Clinton, el partido demócrata. Estoy más simpatizada con ellos. ¿Y por qué? Me parece que es una política bastante abierta. Son como más solidarios con los inmigrantes. María José tiene una razón poderosa para no votar por el candidato republicano Donald Trump. Creo que un país debe de regirse con solidaridad, con, digamos, como tratando a las personas, y eso es lo que yo veo que él menos tiene. Me parece que estoy viendo como en el tiempo de Hitler, que él quería que todos pensaran de una forma. Los comentarios racistas de Trump han confrontado a la comunidad latina en Estados Unidos. Por su parte, Hillary Clinton, con más de 30 años de experiencia en política, arrastra consigo errores que muchos aún no perdonan. Según las encuestas de la Universidad Internacional de Florida y la firma Latino Decisions, Clinton lleva las de ganar con más del 48% de votantes a nivel nacional. En el caso del voto latino, la ventaja se acerca al 80% y solamente entre el 15 y el 21% votará a favor del candidato republicano Trump. Es la cifra más baja de la historia para ese partido. El condado de Miami, en Florida, es uno de los pocos lugares en Estados Unidos en donde la aceptación latina a favor de Trump llega a un 35%. Roberto Amador es expiloto de la Guardia Nacional y de la Contrarrevolución. El señor Trump, creo que él tiene un buen plan para levantar este país otra vez. Contrario a Hillary Clinton, que tiene 30 años en el gobierno y se ha hecho millonaria en el gobierno junto con su marido que dejó una estela de corrupción. La historia personal de Amador marcó su decisión política. Yo juré jamás votar en mi vida el día que me hiciera ciudadano norteamericano por un presidente demócrata, porque son pro comunistas, pro castristas y lo estamos viendo. Vimos a un presidente Obama sentado con Raúl Castro en un estadio jugando pelota y comiendo palomitas de maíz mientras miles estaban en las cárceles comunistas en Cuba. No me importa quién sea el presidente, que vaya como republicano, votaré republicano toda mi vida. Un grupo denominado Latinos for Trump realiza manifestaciones en apoyo a su candidato. Trump es una persona que lo que quiere es, como digo, restaurar y hacer lo que es beneficioso para el país y para los ciudadanos americanos, no para los intereses especiales de Wall Street. Él no está comprado, no necesita que lo compren, porque en muchos casos él tiene hasta más dinero que los mismos que están comprando a los políticos como Hillary Clinton y como Paul Ryan. Cada año que pasa, nuestro país deja de ser ese gran país, la cual la gente sale de otros países para venir y a participar. Se trata de prosperidad, se trata de libertad, se trata de ciertos principios, valores, valores religiosos que también son súper importantes, que cada día se ven menos y menos. Los partidarios de Trump rechazan las encuestas que proyectan como ganadora a Hillary Clinton. Es solo un plan de la media para tumbar la popularidad de Donald Trump. Como puedes ver, todo el mundo aquí quiere a Donald Trump. El ecuatoriano Eduardo Gamarra es profesor de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Gamarra encabeza los foros de opinión pública latina. A nivel nacional, el voto hispano está muy, pero muy identificado con la señora Clinton. No hay vuelta que darle y en las últimas semanas, inclusive, la señora Clinton ha oscilado entre más o menos el 60% que tenía en abril a la semana pasada cerca del 84% de apoyo hispano. Producto, por supuesto, de los ires y venires de la candidatura del señor Trump. La señora Clinton y el Partido Demócrata realmente no han tenido que hacer mucho para acercarse a los hispanos por el gran favor que le hizo el candidato republicano. O sea, eso definió el perfil del Partido Republicano frente a los hispanos, pero sobre todo frente a los mexicanos. Además de atizar el rechazo de los latinos, los comentarios machistas de Trump sobre las mujeres han causado una ola de indignación. Ana Navarro es una estratega política republicana. Su cuestionamiento frontal a Trump la ha convertido en una estrella de la cobertura de campaña. Y yo creo que cada república va a tener que responder la pregunta, ¿qué ha hecho el día que tú viste el clip de este hombre boasting sobre grabar una mujer? Exactamente. Period. Donald Trump ha dicho por lo menos 50 cosas que hubieran matado cualquier otra campaña presidencial. Olvídate presidencial, hubieran matado cualquier otra campaña para ser cartero de cualquier ciudad. Y sin embargo, él siguió subiendo y subiendo porque lo juzgaron de otra manera. A Donald Trump se le juzga no como un mortal, no como cualquier otro político. A Donald Trump se le juzga como la celebridad, como la persona que llegamos a conocer, la marca que llegamos a conocer cuando era anfitrión de la Prentes. Un billonario bombástico, pesado, vulgar de Nueva York. Y así es que lo juzgan. Para esta comentarista habitual en las tertulias de CNN, toda la comunidad latina se debería sentir agredida por Trump. Yo, francamente, no entiendo muy bien cómo un latino, después de las cosas que ha dicho este hombre, desde el primer día, cuando dijo que los mexicanos eran violadores. Y estemos claros de una cosa. Cuando Donald Trump dice que los mexicanos son violadores, no solo está hablando de los mexicanos, está hablando de todo el mundo, al sur de la frontera. Está hablando de mí, está hablando de los nicaragüenses, de los guatemaltecos, de los mexicanos, de los colombianos, de los venezolanos. Si es que llega a saber que esos países existen, que no estoy muy segura. Enrique Castillo es el presidente del Club de Nicas Demócratas. Voy a votar por Hillary Clinton, porque considero que es la persona que está más preparada. Y para mí, un presidente tiene que tener valores éticos y morales. Y este señor, el contrincante, deja mucho que desear en su vida personal. Lo que me gusta de Hillary es una persona que ha estado en la Casa Blanca durante muchos años, ha sido primera dama. Estuvo después como congresista, senadora del Estado de Nueva York en la Cámara del Senado. Y también es abogado. Es una mujer muy preparada, muy brillante. Castillo cuestiona las credenciales republicanas de Trump. Donald Trump, para mí, primero que no es republicano. No creo que represente los valores del conservador republicano de pura cepa de los Estados Unidos de América. Yo pienso que él es una persona que tiene capacidad para los negocios. Hasta donde no sé, porque también se ha declarado en bancarrota varias veces. Desde que llegó a Estados Unidos hace más de 30 años, la arquitecta Ana Margarita Abausa simpatizaba con los republicanos. Ahora dice que no votará. Estas elecciones son un poco complicadas porque no tenemos, en realidad, una persona idónea para llevar el futuro a este país. No votaría por la Hillary porque una sencilla razón. Sí, el problema de los e-mails y de todos los mensajes que ella borró. Si ella en realidad lo hubiera enfrentado como una gran líder que ella hubiera tenido que ir a juicio. Por eso ahí perdió totalmente la credibilidad para mí. No podría creer más en ella como líder. Pero no, no voy a votar por presidente. Ana Margarita simboliza el dilema que enfrentan muchos nicas, que se identifican como republicanos. Y ahorita se ha visto un gran cambio. Está todo muy dividido. Lo veo dentro de mis amigos, dentro de la gente con la que hablo. Obviamente, porque el candidato republicano no es el más viable en este caso. Mucha gente se está volcando a votar por la candidata demócrata. Eduardo Pichardo ha simpatizado con el partido republicano, pero Donald Trump ha cambiado su visión. Lo que he pensado hacer es escribir el nombre de Jeff Bush, que fue mi candidato originario. Y no voy a votar, no pienso votar ni por la Hillary ni por Donald Trump. A pesar de que soy republicano y siempre he votado republicano desde que soy ciudadano americano. Pichardo fundamenta sus razones para no votar. Pichardo fundamenta sus razones para no votar. Donald Trump es un millonario egocéntrico, egoísta, malcriado, testarudo, cerrado. O sea, para mí tiene todos los defectos que pudiera tener un hombre. No creo absolutamente nada de lo que él promete. Para mí son puros cuentos, es un populista y no me explico cómo la gente pensante pueda creer en él. Pero ¿cómo se explica que un personaje como Donald Trump llegue a ser candidato presidencial? Fue una combinación de factores. Fue providencial. Primero tenía 16 otros candidatos con quien estaba compitiendo. Y esos 16 otros se machucaban uno al otro, se robaban el mensaje, se estaban haciendo daño mientras que Donald Trump se mantenía en su línea, en su carril, sin oposición. Segundo, yo creo que mucha gente no lo tomó en serio. Entonces se reían, pensaban que él se iba a aburrir de esto, que era un juego para un billonario y que no iba a durar lo que ha durado. El señor Trump es un populista latinoamericano. Explica los problemas que afectan mayoritariamente a su país, cómo es el extranjero. Es un nacionalismo muy similar a los nacionalismos de los grandes populistas latinoamericanos. Podemos empezar con Perón, el movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia. Podemos pasar inclusive por el gran populismo de Cuba o el gran populismo de Nicaragua. O sea, ese tipo de populismo barato, nacionalista sobre todo. En la comunidad latina, la brecha generacional abona a las diferencias. El voto joven se inclina por los demócratas, mientras los adultos de más de 40 años siguen motivados por la fiebre anticomunista de los años 80. Y lo que vemos es que hay unos contrastes generacionales muy interesantes. Los mayores, pues obviamente tienden a ser más republicanos y dentro de esos mayores hispanos se ve una notoria identificación con el señor Trump. A menor edad, especialmente entre los millennials, lo que vemos es una mayor identificación. Primero, en abril, por ejemplo, veíamos una identificación muy pronunciada con Bernie Sanders. Hoy vemos cómo ese grupo está cada vez más identificado con la señora Clinton. Karina Velázquez tiene 22 años y estudia administración de empresas. Nació en Nicaragua, pero ya tiene su ciudadanía estadounidense. Dice que Hillary Clinton es su única opción. Es una persona que está buscando como que las mujeres tengamos una voz y un voto. Ha venido trabajando desde muy joven en el gobierno y ha tratado de luchar por los derechos de los latinos, por los derechos de los inmigrantes. Esta joven considera a Trump una amenaza para todos los migrantes. En sus primeras campañas que él hizo, salió una mujer nicaragüense hablando y diciendo que amaba a Trump y que Trump era lo mejor. Y para mí, la verdad, mirar eso, haber visto ese video, me dio una tristeza y me dio, o sea, quería desaparecerme del planeta para que no supieran que yo era nicaragüense, porque me dio pena ajena ver cómo una mujer puede pensar en que Trump sea una persona de confiar para ser presidente. Según las estadísticas del Centro de Investigación Pew, los milenials de origen latino representan el 44% de los votantes hispanos. De ellos, solo un 15% votará por Trump. Alec Litovsky tiene 19 años y es de padres mexicanos. Nació en Texas y ahora vive en Miami. Forma parte del Club de Republicanos de su universidad y votará por Trump. Me gustan las políticas de la economía, sobre todo la economía es algo que yo diría que es lo más importante para mí. Es el candidato, yo voy a votar por él y, o sea, siendo mexicano y teniendo tantos parientes y amigos mexicanos, es obviamente difícil y es feo, pero no sé, o sea, me mantengo firme con las políticas y la verdad, o sea, yo no defiendo sus palabras. A mí no me gusta nada en la forma que habló, que eso quede claro, pero me mantengo firme con la política. Sin embargo, las políticas de Trump no están atrayendo el interés de la mayoría de los jóvenes. Voy a votar por Hillary Clinton y las razones son porque en este punto de tiempo no puedo vivir en un país que tiene Donald Trump como presidente. Ha dicho muchas cosas que son ofensivas. Para presidentes es bien importante la imagen también de un país y yo no creo que él en realidad sabe cómo manejar un país. Aunque las encuestas apuntan a que Hillary Clinton será la próxima presidenta de Estados Unidos. Muchos aún temen que Trump pueda dar una sorpresa. Como dicen en Nicaragua, que Dios nos agarre persinados. Porque pienso que lo que viene no es fácil. Espero que para las personas que no tengan papeles no les vaya mal. Aterroriza llegar a tener de presidente a una persona que no tienen ninguna experiencia política, no va a saber negociar con nadie. Además que se nota que él es un malcriado, un prepotente. O sea, no tienen ningún tacto diplomático ni político y eso no es muy muy bueno para este país. Él se generaliza con los latinos. Todos los latinos son malos, pero no, no. Todos los latinos son malos. Entonces yo siento de que él sería como un fracaso para los Estados Unidos. El miércoles 19 de octubre, las cámaras de esta semana captaron a los votantes latinos atentos al último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Al calor de la polarización, no fue posible convencerlos de juntarse en un solo lugar para conocer sus reacciones. Los demócratas se reunieron en el Museo Cuba 8 en la zona de la pequeña Habana. Los republicanos en el restaurante Las Vegas, a unos 25 kilómetros de distancia. En esta campaña, los temas prioritarios para la comunidad latina han variado un poco, según los resultados de las encuestas realizadas por el profesor Gamarra. Lo que hemos visto en nuestras encuestas este año, el tema migratorio se ha convertido en un tema extraordinariamente importante. Y es una cosa muy curiosa y paradójica. El señor Trump ha logrado movilizar a su base con el tema migratorio, pero a la vez ha logrado movilizar a los hispanos con el tema migratorio. Porque el tema migratorio para el hispano, el ciudadano como yo, por ejemplo, no es que uno tenga el problema migratorio. Pero el tema migratorio se ha convertido en una especie de código de rechazo a la población hispana en este país. El último ataque de Donald Trump ha acusado al sistema electoral de estar orquestando un fraude a favor de Hillary Clinton. Me parece que es irresponsable. Me parece que lo que está haciendo es tratando de construir la fundación y la base para que si pierde, que va a perder, pueda echarle la culpa al sistema en vez de mirar al espejo y echarse la culpa él mismo como hombre, como candidato. Me parece realmente una imbécilidad. Y me parece imbécil porque yo soy de Nicaragua, nací en Nicaragua. Los nicaragüenses sí sabemos lo que es fraude electoral. Los venezolanos sí saben lo que es fraude electoral. Los cubanos sí saben lo que es fraude electoral, tener que lidiar con un solo partido. En los Estados Unidos llevamos 240 años de historia democrática, de sucesión democrática. Que si es un sistema perfecto, no, no lo es. Tiene su falla, pero nunca ha tenido una falla a nivel que implica y afecta el resultado final de una elección nacional. Lo que él está diciendo no tiene base, no es verdad, no tiene precedentes, es irresponsable, es antiamericano y es francamente una niñada, es un niño llorón tratando de echarle la culpa al sistema. En la costa oeste de Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles en California es la zona con más habitantes de origen latino. Aquí Trump se ha convertido en una celebridad y tiene además de una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, un imitador. A unos minutos de la zona turística vive Alba Guerreiro, una nicaragüense que tiene más de 30 años de vivir en Estados Unidos. Le preguntamos a Alba su opinión sobre la candidatura de Donald Trump. Fabián Núñez es analista político-demócrata. Más allá de la carrera por la presidencia, le preocupa el impacto político permanente del fenómeno Trump. Es una retórica muy negativa, es una retórica que, bueno, has visto que también los mismos grupos como los cucus clanes en este país, que creen en la supremacía blanca, lo ven como su líder. Entonces ha despertado un gigante en este país que ha estado no dormido, pero que no ha querido enseñarse. Ya se está una vez más reapareciendo. Hilda Solís es supervisora del Condado de Los Ángeles y exsecretaria de Trabajo en el primer mandato de Obama. Solís ha trabajado en la campaña de Clinton en su ciudad. En este condado, casi 4.9 millones de personas latinos que pueden votar en esta elección. Es tan importante, no solamente para la persona, pero para los hijos, para el futuro, porque esta persona va a tener la oportunidad a elegir un presidente, ojalá la mujer. Hija de un mexicano y de madre nicaragüense. Solís rechaza los ataques en contra de los mexicanos que lanzó Donald Trump y yo por mi parte veo que mucha de la comunidad latina nicaragüense y todos no están de acuerdo. Yo tengo mi mamá que es nacida en Nicaragua, ya tiene bastante años aquí. Siempre me preguntan, mi hija, ¿cómo puede ser que este hombre se va a lanzar a ser presidente cuando no tiene la preparación, la ética y integridad? No tiene la capacidad para ser un líder para la nación. Adrián Pantoja, analista de la firma encuestadora Latino Decisions, pronostica una mayor participación del voto latino en estas elecciones. Según los datos recabados por la firma de Pantoja, la victoria de Clinton es inminente. Ahora mismo, todos están anticipando una victoria muy fuerte para Hillary Clinton. Algunas personas están hablando de un descanso. Estos como Arizona, quizás incluso estados como Georgia, estados que en el pasado han votado fuerte por el candidato republicano. Ahora mismo, la gente está diciendo, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de que hay tantos votos ahí y tantos de los votos deslizan a Donald Trump, que quizás los demócratas podrían ganar esos estados. Así que la victoria para Hillary Clinton es todo pero garantía. La nicaragüense Irela Pérez es la superintendente de educación en el distrito El Monte en Los Ángeles. Irela ya ejerció su voto y lo hizo por Hillary Clinton. Es decir, es que estas elecciones son alarmantemente importantes porque estamos eligiendo las elecciones presidenciales, son para elegir al líder del mundo libre, ¿no? El líder del mundo libre, y es alguien que nos va a gobernar, nos va a enseñar el camino, ¿verdad? Por los siguientes cuatro años, quizás ocho. O sea que vamos a trascender a la próxima década. Y tiene que ser una persona que esté capacitada, que tenga la ética moral también, y que sea una persona cívica, una persona decente. No podemos poner el futuro de nuestra generación, de nuestra juventud, de nuestros niños, de las mujeres, los hombres, de todos los ciudadanos americanos, nacional, internacionalmente, porque todo afecta en manos de un buffoon. No lo podemos poner en manos de un buffoon. Todas las encuestas proyectan a Hillary Clinton como ganadora, pero después de fenómenos como el Brexit en Gran Bretaña y el voto por el no en el plebiscito de Colombia, los nicaragüenses partidarios de Trump mantienen viva la esperanza de una sorpresa. Y si ustedes quieren conocer más sobre los nicas en Miami y Los Ángeles y las elecciones en Estados Unidos, los invitamos a visitar confidencial.com.ni, que a partir de mañana publica una serie especial con mucho más información.